Ladies and gentlemen, excuse me, I don't speak English, I'm from Paris, in France, but I know one only name, it's the name of Jesus Christ. Jesus loves you. Today is the day of Jesus Christ who won't save you, because Jesus loves you. He won't change your life. Jesus loves you. Jesus loves you, but he doesn't know who Jesus is and what he did for us in the cross of Calvary. The Bible says that Jesus loves so much to this world, Jesus loves so much to the human being, that for that we don't go to the hell, he made his son of Jesus in the cross, the condemnation that had to be on you and on me. If you are in this metro, in this train, in this day, I want you to know that it is not a coincidence. Jesus knew that I was going to be here in this moment. You would have been able to stay in any other place at this time, but God allowed you to listen to the gospel, His word in this moment. You're 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 from the Caribbean, from the Caribbean. I'm from the DF, in this district. And I remember that I prayed for you in a church called Ecotepec. el problema que hay en México, como en Colombia, como en África, como en Estados Unidos es que con la boca decimos palabras como Dios te bendiga, gracias a Dios pero el corazón de nosotros a veces está lejos, está en la perversión está en la maldad, en la mentira, en el robo, en la infidelidad damos nuestro cuerpo a cualquier mujer, al alcohol pero hoy Jesús quiere santificarnos vea hermano, yo era una persona que yo no podía pasar una semana sin tomar alcohol sin ir a rumbear, sin estar con mujeres pero un día cuando orí la Biblia y leí las palabras de Jesucristo cambiaron mi corazón, ¿por qué le digo esto? porque un día usted va a enfrentar la muerte y la muerte no mira su edad, la muerte no mira quién es usted y su mujer, sus hijos, su dinero no podrán dar por usted pero Jesús puede salvar su alma y esta noche a ver a Jesús dígale Jesús, yo te pido perdón por mis pecados me arrepiento y te entrego mi alma en el nombre de Jesús, amén Dios los bendiga hermanos